Hablemos ahora del torneo federal A, de la tercera fecha, trajimos placa para repasar los partidos que corresponden a la tercera fecha justamente del torneo federal A, donde Sarmiento está puntero en la zona D, así que vamos a observar allí lo que va a ocurrir este fin de semana. Mañana sábado, 25, 17 y 30 horas, con transmisión de Radio Nordeste y Superfútbol, 9 de julio de Rafaela, recibe a Sarmiento. El domingo 26 se completa la fecha, 16.30, en Corrientes, en el Estadio Leóncio Benítez, Boca Unido, Gimnasia y Tiro de Salta. 17 horas, Sol de América en Formosa, San Martín de Formosa, se puede decir un clásico ahí, ¿no? Y a las 17 horas también, Juventud Antoniana Crucero del Norte. En esta oportunidad queda libre en Central Norte de Salta, perdón, Central Norte de Salta queda libre. Así que bueno, esto es lo que tiene que ver con el torneo federal A y la tercera fecha.